Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé cuándo se sube esto, así que vamos a reaccionar hoy a Argentina-Uruguay, con la victoria de Argentina que va a ser hoy 1-0, un gol chanchoso y partido atrás. No me gusta copiarme, pero digo lo mismo, para mí es un 1-0 y con suerte hay un gol hoy, me parece. El gol de Guido Rodríguez, de cabeza. Yo voy a tirar que para mí lo hace Nico González. Ah, me gusta. Bueno, vamos Argentina. Estás grabando, ¿no? Sí. Que no nos pase 11 minutos. Que no nos pase nada raro. Arriba con las tortas. Vamos. Bueno, ¿qué hacemos que no estamos tocando? Pongo un huevo. Uh, mira cómo está Diego Mera la cancha. Ahí para afuera. Bien, Dibu, carajo. Dibu. Dibu. Es un frontón. Vamos, carajo, Dibu. Buena respuesta por dos de Arquera Argentina. Bien. Ay, Dios mío. No te pases la dilla y Mario, Dibu, por favor. Por favor, Dibu. Por favor. 2 minutos 30. La jugo cortita. ¿Cómo va? González. Combinación para los chesos. Ay, la vi adentro. Bien, sí, o menos. Bien, 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 bien. La vi adentro, boludo. La Copa América. Esa vez también fueron dos contra dos. Y Fessy hizo lo que quiso. Escarleta, ¿eh? Madre mía, Escarleta esa jugada. Dibu. Vamos, Dibu, viejo nomás. Nah, boludo. Digamos. ¿Qué eros que tenemos? Digamos, Dibu. ¿Qué jugada es Uruguay? Nah, era un golazo mensuales. Nah, pero el Dibu es... Abrí, abrí. No, la concha de la logra. Bien, bien. El toro en la publicación. Capitano. Dios. Estamos bien, estamos bien. ¿Quién fue el gratuco? El toro. Ay, le picó un rápido. Contra, contra. Dibu, dale. Uf, guanten en la pata. La mancha que le puso. Me vuelve el arco, Dibu. No. Me lo puedo ver. Amigo, el arquero que tenemos. Está totalmente loco el Dibu. Lautaro. Messi. Messi. A ver que está en cabeza, Messi. Ay, boludo. ¿Qué? Ay, por favor. No, boludo. Qué mala suerte, mirá. Pero no sé si pegó el otro en el travesado. Igual está con mano con el palo. Nada, le puso el Paul. Ahí, también. Sí, pero previo. La del Dibu, boludo. Con el pie se la puso. Yo ahí digo, le pego de una. No fue mala. No se tuvo fe con la derecha. No, de una le pegó. Nah, pero igual se le va muy abierto. Nah, de Paul. Ay, boludo. La hizo bien, Lucho. Qué partido. Pero de bueno el transaño. Buena la leche, boludo. Y después pica la línea y sale. Sí, que nada, nada. Buena mala suerte. No, no, pero la paga. Ah, la cabeza le pegó, ¿o no? No, me parece que no. ¿Le pegó la cabeza el uruguayo? No, no, no. Qué mala suerte, boludo. Bien, dale. Bien, Leandro. Está mejorando un montón el quite, paré. Sí, sí. Y aquí arranca ese. Pica González. En el barrio. Viene para González. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Al gol de León! ¡Vamos! ¡Qué volada! ¡Vamos! ¡Vamos! Igual te digo que no lo esperaba nadie. Porque fue centro. ¿La tocó Nico González? No, no la tocó. Ay, que la toque. La pego. Dije que ganaba por una toalla Nico González. Es la típica de centro y nadie la toca. Igual. Le hizo tres dedos y no fue el efecto hacia afuera. No sé, rarísimo fue. A ver. Espera, le pide a tres dedos. No la toca. No, no. Iba muy al medio de la pelota por eso. Mmm, eso sí no la toca. No, me parece que no. A ver. Ahí, ahí, ahí. Toquemos, no y cuidamos de un deseo. Se cumple seguro. Ay, no la toca, no la toca. No lo veo. Ay, sí. Ay, sí, la tola una politica de los capitanos. ¡Gol! Vamos. De Paul. ¡Rodrigo! Bueno, se rompieron los pronósticos, 2 a 0. Se despelotó el partido. Igual lo va a ver más, eh. Me parece. A ver. No, por favor, decime que fue gol. Y me parece que había... No, no me vas a hacer algo. Claro, me parece que había. Y pasaron muchos. La pobre emoción en la ganadería del público argentino. Y la recuperación tras pármiga. Estuvo el segundo. La pérdida uruguaya. 44 minutos del primer tiempo. ¡Rodrigo! El potro. Hay que decirle el potro. ¡Qué grande, Rodrigo! El potro. Uf, fotito, madre. ¡Uy, qué linda! El tono es la politana. ¿Qué es el tono es la politana? ¡El tono! ¡El tono! No 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 lo puedo creer Muy buena El Taro por el Taro Segundo paro El Taro ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡Ahí se le dio! ¡Sí, papá! ¡La noche perfecta! De Paul De Paul Un buen buen ¡Sí, Lautaro! Lo necesitaba mucho El señor de Paul Un buen buen ¡Para, de acá tengo el Taro Napolitano! ¡Mirá, para! ¡Vamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Lautaro! ¡No te manches! ¡Vamos, Lautaro, Lautaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Lautaro! ¡No te están regalando el equipo argentino de Calorri! ¡Pessi jugó para el juego! ¡Qué golazo, boludo! Dale fotito, muestrate. Dale, vas tratando como... ¡Vamos! ¡Fideyto! ¡Ahí viene la picocha! ¡Ahí viene la picadinha! ¡Bien, Fideo, bien! ¡Ahí viene la picadinha! ¡Ahí viene la picadinha! ¡Ahí viene la picadinha! ¡Ahí! ¡Faltó un poquito más de... ¡Aquí saca! ...de pala. ¡Qué ritmo tuvo Argentina hoy! ¡Aquí saca! ¡Y... ¡Eso que canta a veces le faltaba! ¡Aquí saca! ¡Aquí saca! ¡Aquí saca! ¡Aquí saca! ¡Aquí saca! ¡Aquí saca! ¡Todo bien haces! ¡No, no! ¡Uy cómo no está el gringo! ¡No, el gringo! ¡Se está subiendo! ¡Ahora arranca! ¡Se está subiendo una paja! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Cómo que no está? Y ya está después. Pero está el chile de Paraguay. ¿Papá que está? ¡Panuela Palma jugó, no? ¡Bien! ¡Cabale! ¡Cabale! ¡Codin se fue a jugar de 9! ¡Correira! ¡Así está! ¡Luca Correira! ¡Y en centro! ¡Bribú! ¡No, da, reposo! ¡Budú! ¡Tiro uno más! ¡Araña! ¡Sí, araña! ¿Toda? ¿Fotito? ¡Pata! ¡No! ¡Vale! ¡Más! ¡No se puede pedir! ¡No se puede pedir! ¡El que critica esta selección! ¡Es porque es! ¡De otro país! ¡Todos de 8 puntos para arriba! ¡Sin palabras! ¡Increíble! ¡Sin palabras! ¡Para pararse y aplaudir!